Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Muy buenas noches, bienvenido, un gusto como siempre conversar con usted. ¿Cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista y sobre todo por darme la posibilidad de compartir preocupaciones, pero también propuestas de solución para esta situación tan álgida que está viviendo el país. Eso, eso es importante, también dar propuestas. A ver, de entrada, ¿qué le ha parecido el nuevo gabinete? Bueno, nos ha sorprendido, muchas caras nuevas, un alto profesionalismo y lo que veníamos recomendando siempre, que fuera un gabinete con un fuerte perfil técnico en vez de lo político, al que nos tenía acostumbrados. Y esto, para enfrentar, reitero, una situación álgida que tiene que ver con la salud pública, pero también con la salud de la economía. Exactamente, dos temas que son importantes. Sin dejar de lado lo político, pero hablemos primero de salud y de economía. Esta economía, según los datos que ha dado el presidente Arce, estamos con una economía herida. Eso lo ha dicho él textualmente el día de ayer al posesionar a su gabinete. ¿Qué es lo primero que se debería hacer para levantar esta situación de crisis que estamos viviendo? Creo que lo primero ya se hizo, así como una persona que reconoce que tiene una enfermedad, lo próximo es ir con un médico, hacerse atender para recibir un buen diagnóstico, en base a la información que se proporcione, y sobre esa base tomar decisiones, para poner el caso. Ya el presidente dijo que la economía está enferma. Día que pasa, hora que pasa, empeora la situación. El diagnóstico lo van a terminar de configurar con la información que están recibiendo los diferentes ministerios, y a partir de ahí tienen que empezar a tomar decisiones. Particularmente tres, diríamos nosotros. Uno que ya ha sido anunciado, que es aumentar la liquidez en la economía a través de los bonos que van a ir a sectores vulnerables de la población. Segundo, nosotros pedimos también que haya liquidez para el sector empresarial, ahora que estamos por entrar al mes de diciembre, donde en un lapso de 32 días se tiene que pagar sueldo de noviembre, aguinaldo, sueldo de diciembre, y todavía hacer una provisión de un sueldo para desahucio. Y eso no lo pueden acometer las empresas. Entonces, necesitamos una política imaginativa para que si no se va, difiere en tres pagos, como ha pedido el sector de los microempresarios, el pago de aguinaldo, haga de uno solo, pero ojalá haya una línea de crédito con tasa cero, como en otros países, para que de esta forma también se inyecten esos recursos a la economía por lado de la oferta. Y lo tercero, son políticas públicas que tienen que ver con inversiones en sectores de rápida reacción. Estamos hablando del sector agrícola, pecuario, industrial, forestal, también el sector de construcción, servicios y comercio. Eso podría generar muchísimo empleo y hacer recuperar la economía con un gran movimiento que se pueda provocar, reitero, a través de estas acciones. Muy bien, ya me ha respondido, le estaba por preguntar esto del sector empresarial, liquidez, cómo darle liquidez con estos créditos con una tasa de cero por ciento. ¿Qué significaría? ¿Que el banco le dé el dinero, pero usted no le da una retribución al banco? Claro, en realidad el sector empresarial no le pide una dádiva al gobierno. Si se trata de cumplir con un beneficio social, en este caso una conquista de los trabajadores, como es recibir un sueldo adicional, el aguinaldo a fin de año, y el sector no está en las condiciones de hacerlo, la manera que el gobierno pudiera ayudar es canalizando esos recursos, pero si te significa una carga adicional para el sector empresarial, que no tiene dinero porque por muchos meses ha estado parada la economía. Fíjese que una gran preocupación del presidente es que el Producto Interno Bruto del país cayó 11,11 por ciento hasta el mes de junio. O sea, en un primer semestre hemos caído 11,11 por ciento. Si tuviéramos que parangonar esta situación con el pasado, tendríamos que remitirnos al año 1953, cuando producto de esta revolución nacional armada que se dio en la gestión 1952, la economía del país cayó en 9,5 por ciento. Hoy día estamos hablando de 11,11 por ciento de caída en los primeros seis meses. No sabemos cómo va a terminar a fin de año, pero si solamente cayera 8 por ciento, estamos hablando de que la economía va a perder como 3 mil millones de dólares. Ahora, en medio de esto, otras preguntas. Obviamente, si el empleado recibe su aguinaldo, va a poder hacer circular este dinero, ¿no es cierto? Entonces, sería una forma, digamos, de activar la economía. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo reactivamos nuestro mercado interno y nuestro mercado externo? Bueno, es una excelente pregunta. Creo que hay un protagonista en este caso, y tiene que ser el sector empresarial. El protagonismo del Estado se va a dar a cuenta de mayor endeudamiento. Eso no hay pierde. Las arcas del Estado están débiles, las recaudaciones de tributos aduaneros, de impuestos internos han disminuido. De tal suerte que para poder acometer con los bonos, el Estado se tiene que prestar dinero, ¿desde dónde? Desde el extranjero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esta situación no continúe? Porque además, eso no es posible hacerlo infinitamente. Abocarse a recuperar a las empresas. A que empresas que han cerrado vuelvan a abrir. A que empresas que estaban despidiendo personal no lo sigan haciendo. A que las empresas se animen a invertir. Y para eso necesitamos tres cosas. Seguridad jurídica para la inversión. Seguridad de mercado. Rescatar el mercado interno del contrabando, por ejemplo. Ideas imaginativas para promover el consumo de productos nacionales. Y desde el punto de vista del mercado, dejar que los precios se configuren a través del juego de la oferta y la demanda. Desde el punto de vista de la exportación, que no hayan cupos, que no hayan prohibiciones. Y eso va a ser una señal muy importante para que el sector produzca por encima de lo que puede absorber el mercado interno. Y la tercera condición es que las políticas públicas sean las que los actores de desarrollo, los que más emplean en este país, en el sector formal y legal, los empresarios sean atendidos en su demanda. ¿Qué políticas públicas, por ejemplo? Mire, en primer lugar, si queremos nosotros tener una recuperación a corto plazo, estamos hablando de no más de ocho meses, necesitaríamos tener las garantías de que se va a producir, se va a poder exportar los excedentes, pero además se va a poder utilizar un mejor material. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, mejores semillas para poder tener mejores rendimientos. Estamos hablando de la biotecnología. Estamos hablando de que el gobierno puede también comprar más bioetanol a través de yacimientos o dejar que empiecen a producir biodiesel. Esto no puede ser un proyecto de aquí a dos años. Se puede hacer casi, casi de inmediato. Por ejemplo, políticas que tengan que ver con la mejora de la productividad, de la competitividad, que el Estado acompañe, por ejemplo, para la mayor exportación de carne. Tenemos excedentes muy altos. De hecho, un rubro que está sacando la cara por las exportaciones en este año es el de la carne. Fíjese que con el esfuerzo de los productores ganaderos, pese a la pandemia, no dejaron de trabajar. El año pasado, hasta el mes de septiembre, habían exportado 2.910 toneladas de carne bovina. Este año, ya hasta septiembre, habían vendido al exterior casi 10.000 toneladas. De eso, ¿qué ha significado para el país? Que de 13 millones de dólares que el año pasado ingresaron por este concepto, este año 42 millones de dólares hasta el mes de septiembre. Si el Estado acompaña en esto, da las garantías para poder hacer lo que el empresario sabe hacer, invertir, producir, generar excedentes, con toda seguridad que podemos levantar la economía. A eso añádale créditos de fomento. Hay una necesidad en el sector de liquidez. Muchas empresas están muy débiles porque han tenido incluso incrementos de costos, pero no han tenido ingresos por la pandemia. Esto es muy importante. Ahora, estamos recordando lo que dijo el presidente de la Cámara Binacional de Comercio Boliviana-Paraguaya acerca de levantar el tema de la hidrovía. De una vez, fortalecer Puerto Busch, ¿no es cierto? Y eso, evidentemente, podría ayudarnos en el tema de la exportación. Mire, este es el momento cuando tenemos que pensar en grandes, ¿no? Bolivia, enclavada en el centro de Sudamérica, tiene un destino marcado para ser o un país tranca, como hoy día, o un país de puntaje, un país de carga, de pasajeros, etc. Puerto Busch es uno de los megaproyectos que está en carpeta, pero tenemos tres puertos ahorita que ya están funcionando en la cabecera de hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Por qué no desviar más carga que hoy día entra por Chile, que entra por Perú, y utilizar nuestros puertos? Estamos hablando de Puerto Jennifer, de Puerto Gravetal, de Puerto Aguirre. Tenemos la posibilidad de transformar el aeropuerto de Santa Cruz en un hub aéreo internacional. Tenemos la posibilidad de hacer las cosas bien con el mutún, la explotación del hierro, con una siderurgia moderna, avanzar en concreto con el litro, etc. Pero todo eso requiere un tiempo y mucha inversión. ¿Por qué no pensar en supercarreteras, en conectar los dos ramales? Algo que están pidiendo también, algo que están pidiendo, como usted está hablando, lo de las carreteras, los empresarios. Don Gary, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Me comprometo a seguir hablando con usted de estos temas porque es importante. Son ideas, además, que se le puede dar al gobierno. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo y bendiciones. Bendiciones. Que le vaya muy bien. Y enseguida estamos también con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio.